La celebración más grande de la Amazonía peruana, la gran fiesta de San Juan, vamos a la fiesta de San Juan, llega a San Juan del Uricancho, este sábado 22 de junio, en el club social, oye banda, no más, con Chifú Saladé, desde el previo día, rica gastronomía de nuestra Amazonía, habrá bombo baile, danzas típicas, llanita, llanito, ven a bandicar, ven a pasar la mejor fiesta de San Juan, Y en el estetar, exclusivo, Café, Café Internacional, y los potrillos del amor, Internacional Yuri Maguas, si, Internacional Yuri Maguas, de la selva a su grupo, con las más hermosas y sexy bailarinas, navegando, navegando, cruzada la corriente, regalos, sorpresas, desde las 4 de la tarde, con seguridad permanente, Habrá corte de rumisha, y bandos de fina, solita limeñita, vamos a la mejor fiesta de San Juan, este sábado 22 de junio, en el club social, oye banda, 610, frente al centro comercial, Sonima, no más, con Gran Chibú Saladé.